Hola, soy Irán Martínez, codirector de revista We Go y estoy aquí para hablaros un poco sobre la programación del Teatro Central en el mes de febrero. Este mes el Teatro Central empieza fuerte con danza, con It's Words and Words and Words, My Friend, de Lisbeth Groves. Una pieza, es un solo, en el que la bailarina interpreta y coge gestos de grandes dictadores de la historia, sobre todo del siglo XX, grandes narradores que ante las masas hacían muchas gesticulaciones, mucha violencia en su manera de hablar y junto con un texto, que es una voz masculina, ella va interpretando, poco a poco, a lo largo de toda la obra, estas gesticulaciones, este mensaje, que también tiene mucho que ver con los telepredicadores estadounidenses, que utilizan esa violencia, esa mirada que usan hacia el público, esa manera de dirigirse a ellos para atrapar. Es una forma de unir el movimiento del cuerpo y la palabra para hacer una significación del poder, de cómo a través de la palabra y con el cuerpo, estas personas han logrado acumular muchísimo, muchísimo poder. Debe ser una obra que abrirá este mes de febrero, que puede ser impresionante. También el 2 de febrero, pero a la medianoche, Jan Favre nos trae el estreno en España de Esto es teatro, como era de esperar y prever. Es una obra que se estrenó en 1982 y que tiene una duración excesiva, 8 horas de duración. Entonces, es una prueba de resistencia, tanto para el público como para los intérpretes, que son 5 hombres y 3 mujeres. En esta obra, Jan Favre utiliza demasiado la repetición continua de gestos, de movimientos, de cosas tan naturales como la respiración, o simplemente el dar un paso, el caminar, el abrazarse, lo repite hasta la extenuación. Es una obra de resistencia, pero es una suerte que después de más de 30 años, que se estrena en España, aquí en el Tato Central. El 16 y el 17 de febrero llegará desde Australia a Proximity, dirigida y coreografiada por Gary Stewart. Como quienes lo podéis conocer, en su estilo está la mezcla de muchas disciplinas, tanto de baile como otras disciplinas artísticas, como la fotografía, la arquitectura y el vídeo. Con 8 bailarines en escena, Stewart se ha aliado con un mezclador de vídeo, que estará mezclando en directo las cámaras que los propios bailarines estarán utilizando sobre el escenario para proyectar sobre las pantallas del teatro. Esta puede ser la obra más visual, ya que le gustan mucho los colores, utilizar mucho el movimiento, y con 8 bailarines en escena, como digo, puede ser la obra más visual que puede tener este mes de febrero de los retos centrales. El 8 y 9 de febrero Daniel Veronés traerá su adaptación de La Gaviota, de Chekhov, para completar su trilogía chekhoviana. En Los hijos se han dormido, Veronés cuenta con un elenco muy televisivo como Malena Alterio, Pablo Rivero o Ginés García Millán. Adapta La Gaviota a los tiempos de hoy, pero no pierde la esencia del autor ruso, la melancolía y la tristeza que sufren sus personajes. Lo principal no puede ser el brillo, ni la gloria, ni la realización de los sueños, no. Lo principal es saber sufrir, tener fe y llevar tu cruz. Y quiero, para finalizar, hacer una recomendación para toda la familia, ya que el 8 y 9 de febrero estará aquí en el Teatro Central la obra El Refugio de la compañía granadina La Rose. La actriz Rosa Díaz se mete en la piel de Eva, una niña de 9 años que por azar de la vida se ve encerrada en un refugio mientras fuera de sus paredes se desata una guerra. Esta obra, que es a la vez tierna y directa, se convierte en un fuerte alegato en contra de los horrores de la guerra y en especial sobre lo que sufren los niños. Bueno, pues yo tengo una relación muy bonita con el Teatro Central. Recuerdo la primera vez que entré fue cuando estaba todavía en la universidad, en esos miércoles de música contemporánea que tuvo varios meses en su sala y luego, pues claro, he disfrutado sobre todo los grandes conciertos que he vivido allí, tanto como fotógrafo, una iluminación estupenda, que siempre me ha encantado hacer fotos en el Teatro Central, como espectador. Pero espero que sigan trayendo esos nombres grandes de la música, tanto internacional como nacional, que los hay, y seguir ahí entre el público. Gracias. 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 Gracias.